hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de compras esto ha venido de ebay son todo cosas inglesas y son por un lado unos juegos de wii y unos blu-rays y unos skylanders vamos a ver los juegos de wii son fondo de catálogo por así decirlo tenemos este off-road juego de coches de vehículos de Land Rover Ford luego el Tiger Woods PGA Tour 10 Casper Scar School Spooky Sports Day las olimpiadas de Casper y este Build A Bear Workshop A Friend For All Seasons luego un pack de Skylanders Giants se llama Dragonfire Cannon Battle Pack en el cañón y dos muñecos chop chop y es rum bum y luego vamos con los blu-rays tenemos por un lado el Alien Quadrilogy en esta edición pues vienen Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection más dos blu-rays adicionales de extras y parece que está muy bien esta edición para todo lo que nos gusta para todos a los que nos gusta la saga pues una compra indispensable indispensable luego tenemos este Black Swan el Cisne Negro que es una edición exclusiva de la tienda HMV que trae aparte del blu-ray y el DVD unas postales que ya que estamos vamos a enseñarlas que ya que estamos vamos a enseñarlas aquí las tenemos una dos tres tres y cuatro vamos a dejarlo por aquí luego tenemos Black Death esta película protagonizada por Sim Ben que está muy bien es un un amargo viaje por la edad media en la época de de la peste una peli oscura y que está también muy recomendable luego de Jackie Chan tenemos este Little Big Soldier que es de lo mejor que le ha hecho últimamente The Adjustment Bureau con Matt Damon una peli de ciencia ficción bastante curiosa The Ghost con Ewan McGregor y Pierce Brosnan es un thriller que no he visto Stealth la peli está sobre los aviones estos creo que era que no iban pilotados Due Date la comedia protagonizada por Robert Downey Jr. y Zach Galfianakis Remember Me con Robert Pattinson de la saga Crepúsculo una comedia romántica pero por lo que he leído tiene su punto y un final inesperado Bad Teacher con Cameron Diaz haciendo de profesora hija puta Obsessed un thriller protagonizado por Beyoncé y Crank 2 High Voltage la guida de olla de Jason Statham la segunda parte una peli que es un desfase absoluto pues esto ha sido todo vamos a repasarlo si me veis así un poco con la voz de caída es que el calor que está haciendo me tiene muerto pero hay que seguir haciendo vídeos y sobreponerse a las temperaturas vamos a repasar entonces los Blu-rays Crank 2 High Voltage Obsessed Bad Teacher Remember Me Due Date encima estoy medio malo de la garganta y no me puedo tomar ni un refresco para aliviar este calor Stealth The Ghost The Adusement Bureau Little Big Soldier Black Death Alien Anthology Quiero decir Cuadro y Logi pero es Anthology Alien Anthology Black Swan Skylanders y los jueguitos de Wii Vila Bear Workshop A Friend for All Seasons Casper's Scare School Spooky Sports Day Tiger Woods PGA Tour 10 y el Off Road esto ha sido lo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en breve en otro vídeo un saludo a todos a todos los los Gracias.